La policía tuvo que enfrentarse a los maestros que acatan la huelga debido a que pretendían llegar hasta el Congreso de la República. Los agentes policiales tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Se trata de los maestros del Comité de Lucha de las Regiones, quienes no reconocen a los representantes en diálogo con el Estado. Que somos miles y miles, sentimos estar representados por el señor Pedro Castillo. Él no ha ingresado al diálogo con el presidente, no ha ingresado. Por eso que realmente todo el Magisterio estamos realmente consternados. Queremos hacer conocer al presidente, a los congresistas, que el CEN ya no representa al Magisterio Nacional. Eso ya lo tienen que entender. Los docentes, como todos los días, se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon por las distintas avenidas del centro de Lima. Esta movilización fue encabezada por Pedro Castillo Terrones, dirigente regional, quien se pronunció, mientras otros dirigentes dialogaban con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Con esta lista y con el Comité de Lucha, identificados con sus respectivos de NEIS, los que están acá, los que estamos en huelga. Bueno, simplemente han salido a leer una relación que no corresponde y que no los conocemos y se han sometido otra vez a, en todo caso, a zanjar un acta, me imagino, que más tarde deben salir a pronunciarse, diciendo que otra vez están en acuerdos sin tomar en cuenta los maestros que estamos en huelga. Llamamos a nuestros padres, familia, a nuestros estudiantes, a solidarizarse en una marcha nacional en bien de la educación del país. Tras los enfrentamientos registrados en la avenida Abancay, los docentes regresaron a la Plaza San Martín, acompañados por un contingente policial.